Hola amigos de Atraviesa lo Desconocido, hoy vengo a hablaros de lo que pasa en el mundo, en nuestro mundo, en nuestro planeta tierra. La verdad es que parece una tontería o quizás algunos piensen que no tenga importancia o que sea simple ciencia ficción incluso. Pero algo está pasando en el mundo y no es bueno precisamente. ¿Pero ante qué estamos? ¿Es el planeta X o Nibiru el causante de todo esto? Porque cada vez hay más catástrofes. Como sabéis hace poco entró en erupción el volcán Kalbuko. Poco después Nepal sufría el peor terremoto de los últimos 80 años, matando a más de 6.000 personas. La comunidad científica afirma que es normal, pero en este caso tengo que decir que personalmente no estoy de acuerdo. La gente importante huye, se están construyendo búnkers subterráneos con capacidad para ya no decenas de personas, sino cientos o miles de personas. Aparte de esto hay arcas por todo el mundo, arcas que parecen arcas de Noé, arcas bajo tierra. Ya hemos hablado algunas veces de este tipo de arcas, como por ejemplo el arca de semillas de Slavbard de Noruega. Además, bueno, al margen de esto cada vez pasan cosas más extrañas que explicaremos más adelante. La actividad volcánica está en aumento. Los terremotos se suceden en todo el mundo, cada vez más. ¿Y qué decir de Yellowstone? Yellowstone cada vez está más inestable. Cada año que pasa está más inestable. Amigos y compañeros del misterio, estaréis de acuerdo conmigo si os digo que desde 2012 y 2013, cada vez entran en erupción más volcanes que se creían dormidos o inactivos. Los volcanólogos están muy desconcertados, sobre todo porque en 2015 se han multiplicado las erupciones volcánicas, sobre todo los flujos piroplásticos y esas corrientes de lava que matan a tantas personas, porque una erupción en sí no es lo verdaderamente peligroso de un volcán, sino los flujos piroplásticos, que son masas de aire caliente a cientos de grados que avanzan a mucha velocidad a través de las laderas de las montañas. La verdad es que es como si la Tierra se estuviera enfadando con nosotros y la verdad es más que evidente que algo está pasando. Hace relativamente poco la actividad solar comenzó a hacer cosas extrañas. Aunque parezca que se está estabilizando para llegar a un mínimo solar, el caso es que aparecen enormes agujeros negros en el sol. Esto podría no ser peligroso, pero muchos de ellos apuntan hacia la Tierra. Los científicos afirman que es normal y que entraremos en un periodo de baja actividad solar. Sin embargo, en la Tierra ocurre todo lo contrario. Cada vez existe más actividad. Los seísmos, volcanes y el clima mundial están cambiando y nadie sabe por qué. Hace pocos años, Hawking decía, La humanidad no sobrevivirá los siguientes mil años si no abandona la Tierra y escapa al cosmos. ¿Por qué afirmaba Stephen Hawking esto con tal rotundidad? ¿Podría saber Hawking algo que no sepamos? ¿Qué pasará por la mente del científico? Y lo que es más preocupante, ¿por qué la Tierra no experimentó grandes cambios en miles de años y ahora sí? Lo cierto es que la comunidad científica está dividida. Algunos dicen que es normal y otros que algo está pasando y que cada vez tenemos menos posibilidades de salvar el planeta. En el año 2012, las agujas de reloj del apocalipsis fueron adelantadas un minuto, de las 23.54 a las 23.55, todo debido supuestamente al cambio climático. Ahora mismo están en las 23.57, a tan solo tres minutos de la medianoche, la hora del juicio final. Otros científicos, como el profesor de geofísica y riesgos climáticos Bill McQuire, advirtieron que aún más terremotos, volcanes y tsunamis equiparables al devastador terremoto de Nepal podrían estar aún por venir. Y por increíble que parezca, esto es solo el principio. Los científicos estadounidenses están alarmados por una misteriosa masa de agua caliente que podría ser el origen de todas las condiciones meteorológicas extremas que Estados Unidos está sufriendo en los últimos años. Esta misteriosa masa de agua de 1.600 kilómetros de diámetro y 90 metros de profundidad avanza desde el Océano Pacífico y se desplaza desde Alaska hasta México. Muchos científicos están desconcertados con esta masa de agua y creen que es el origen de los intensos inviernos que están azotando a Estados Unidos en los últimos años. Como veis, cada vez aparecen cosas más extrañas. Sucesos que no tienen explicación. Ciertamente, el volcán Calbuco llevaba, sin entrar en erupción, 42 años. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la erupción fue repentina. No tuvieron tiempo para alertar los vulcanólogos. Tampoco las autoridades. Apenas hubo tiempo de nada. Pero bueno, fijaros que hasta no hace mucho hablábamos de cataclismos que habían ocurrido cerca de determinadas ciudades, convirtiéndolas en ciudades fantasma. Una de esas ciudades es Armero, en Colombia. Esta ciudad quedó sepultada por la lava, por las cenizas y por los flujos piroplásticos del volcán Nevado del Ruiz, que entró en erupción en el año 1985. Este volcán sepultó esta ciudad y mató a 23.000 personas. Y convirtió definitivamente la ciudad de Armero en una ciudad fantasma. Esta vez ha ocurrido lo mismo, exactamente lo mismo, solo que ha dado tiempo a evacuar. Y ha ocurrido en la ciudad de Ensenada, que se encuentra en la base del volcán Calbuco. Esta ciudad, después de que sus 1.500 personas fueran evacuadas de urgencia, resaltamos eso de urgencia porque apenas hubo tiempo, después de esa evacuación, esa ciudad se convertía en una ciudad fantasma. La historia se repite, amigos, pero la diferencia es que ahora, precisamente, pasa con más frecuencia. Y no solo eso, sino que poco después ocurrió el famoso terremoto, bueno, famoso y trágico terremoto de Nepal, que mató a más de 10.000 personas. Sin embargo, fijaros que nosotros encendemos la televisión y pasan información sobre lo que está ocurriendo en el mundo y siempre nos cuentan la misma fábula, la misma historia. Siempre nos cuentan que la culpa la tiene el calentamiento global y el efecto invernadero. Que ya se ha demostrado mil veces. Yo ya lo he demostrado, pero no solo yo, lo ha demostrado un montón de gente. Que no es cierto. Que es un engaño. Son ciclos naturales de la Tierra. Ciclos naturales de la madre Tierra. Pero claro, esto lo hacen para que no veamos definitivamente lo que los gobiernos están haciendo en las sombras. Sí, ciertamente los gobiernos están haciendo algo en las sombras y nos distraen con este tipo de noticias. Solo hay que informarse un poco. Las grandes potencias están metiendo todo su dinero, por ejemplo en Estados Unidos, en Fort Knoss, que es un búnker para meter riquezas de los más seguros del mundo. Ni siquiera una bomba nuclear podría afectar a Fort Knoss. Pero no solo eso, sino que también fabricaron arcas de Noé. Las podemos llamar así, sin ningún problema. Son como arcas de Noé, ciertamente. Una de ellas está en Noruega, ya hemos hablado de ella, y pretende preservar todas las especies vegetales del mundo, o por lo menos las más importantes, en caso de un cataclismo mundial. Estos complejos se están preparando en todo el mundo. Por ejemplo, existe otro que se llama Cheyenne Mountain, que es un gigantesco búnker ubicado en las montañas rocosas. Ese búnker también está diseñado para soportar caídas de meteoritos, desastres naturales, o cualquier tipo de amenaza, incluso para un pulso electromagnético, que también hablábamos hace poco, de esta terrible arma que podría elaborar un grupo terrorista o cualquier gobierno. Estamos hablando de que la puede elaborar cualquiera, cualquiera. Un arma de pulso electromagnético no es relativamente complicado fabricarla. Sin embargo, puede hacer una reacción en cadena que dañe amplios sistemas de telecomunicaciones, como hemos explicado. Y bueno, otro complejo, porque hay más complejos. Fijaros que están construyendo alrededor del mundo complejos, búnkers, para protegerse de cataclismos. Otro complejo es el de Mount Jamantau. Este complejo está en los montes Urales. Tiene aproximadamente unos 600 kilómetros cuadrados. este complejo es capaz de soportarlo absolutamente todo. Y es evidente, salta a la vista además, que los gobiernos y las grandes agencias, como por ejemplo la NASA, nos están ocultando algo muy extraño y peligroso que podría venir de la Tierra o definitivamente de ahí arriba, del espacio. Y yo pregunto, ¿podrá ser un planeta externo que se encuentre fuera de nuestro sistema solar? ¿O es que es algo que viene de la propia naturaleza? Podría ser perfectamente. Lo que pasa que nos lo podrían estar camuflando con otras afirmaciones. ¿Podría haber algo que viene desde fuera del sistema solar hacia la Tierra como podría ser un planeta X y nos lo están camuflando con planetas como Sezna y otro tipo de planetas que hay en las afueras del sistema solar? Planetas que según ellos pueden alterar la órbita de Plutón, por ejemplo. esto podría ser una estrategia para ocultar lo que realmente pasa. Amigos, independientemente de que sea por un motivo u otro, si continúan ciertamente las catástrofes, nuestro frágil planeta no podría sobrevivir mucho tiempo. es muy fácil que se desencadene una reacción en cadena en nuestro mundo. Es muy fácil y esto causaría que la humanidad definitivamente esté en serio peligro. Todo esto es algo que tenemos que averiguar y por supuesto no nos podemos dejar engañar por todo eso que nos están contando en medios sobre todo como puede ser la televisión convencional. Seguiremos investigando pues a ver qué es lo que está pasando en nuestro preciado mundo que la verdad es que solo tenemos uno. Muchas gracias por acompañarme en otro programa amigos y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. .